¡Suscríbete! 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 Vaya mis cordiales, a uno Para la familia Vega ¿Dónde está la familia Vega? Que bailan como los muchachos Guasi la vez se pasó Guasi la vez se pasó Guasi la vez se pasó Guasi loca, guasi loca En la cabeza se tiene muy loca Guasi loca, guasi loca En la cabeza se tiene muy loca y las familias, pero ellos cómo se mueven, cómo se vengan con tu orquesta, con clase, con pala y con presión Toquini Chos, lleno marrón, haciendo una bomba Toquini Chos, lleno marrón, haciendo una bomba y ahora es el promedio, Batalete y donde se ven los familias, se están desabiendo la camión y los familias se están desabiendo Y vayan mis cordiales saludos para mi gente linda, mi gente hermosa Un feliz sitio, por favor Toccalo, 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 toccalo Toccalo, 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 toccalo ¿Quién se quiere ganar un premio? ¿Quién se quiere ganar un premio? ¡Ahí estamos la mano! ¡Vuela Marro Arriba! ¡Vuela Marro Arriba! ¡Vuela Marro Arriba! ¡Vuela Marro Arriba! Caen, estai viviendo, estai viviendo, estai viviendo Y una bendita Es decir Y una bolita 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 Y una bolita